Buenas tardes amigos irapuatenses, nos encontramos en el centro de la ciudad supervisando la situación que priva en estos momentos para darles a conocer que gracias a los operativos que se vienen diseñando con la colaboración del ejército, de la gendarmería, de las fuerzas del estado y la propia policía municipal, se está manteniendo una estrecha vigilancia para preservar el orden en Irapuato. Entonces, lamentablemente grupos de delincuentes han aprovechado la situación que priva en todo el país para llevar agua a su molino y saquear algunos negocios. Ahorita la situación está controlada, sin embargo, vamos a seguir al pendiente de esto y revisando y supervisando todos y cada uno de los lugares, sobre todo los más vulnerables, pedirle sobre todo a todos los que intervienen en las redes sociales hay que guardar la responsabilidad, hay que buscar el orden en Irapuato, la tranquilidad. Las situaciones que hayan pasado del gasolinazo y lo demás no es justificación ninguna para que estos ladrones traten de aprovecharse y saquear los comercios que ninguna culpa tienen de ellos. Vamos a seguir buscando esa preservación del orden y pedirle a todos los sigrapuatenses que estén en comunicación. Muchas gracias.